Capítulo 30 Con las presas para abaratar el agua, Don Croce hizo volar por los aires toda la pesada maquinaria destinada a su construcción. Al fin y al cabo, él tenía en sus manos todos los pozos de Sicilia, de modo que no le interesaban presas que abarataran el agua. Durante el gran auge de la construcción que trajo el término de la guerra, las conexiones y el persuasivo estilo negociador que le caracterizaba permitieron a Don Croce adquirir los mejores solares a bajo precio y revenderlos después a precios exorbitantes. Tomó bajo su protección personal todas las actividades comerciales de Sicilia. No se podía vender ni una sola alcachofa en los tendederos del mercado de Palermo sin pagarle a Don Croce unos centechimi. Los ricos no podían adquirir joyas para sus esposas ni caballos de carreras para sus hijos sin abonar una cuota a Don Croce. Con mano dura, éste desalentó a los insensatos campesinos que deseaban reclamar las tierras no cultivadas de las propiedades del príncipe de Oyorto, acogiéndose a unas estúpidas leyes aprobadas por el parlamento italiano. Y los sicilianos, oprimidos por Don Croce, la nobleza y el gobierno de Roma, abandonaron toda esperanza. En los dos años que siguieron a la muerte de Giuliano, 500 sicilianos, casi todos ellos varones jóvenes, emprendieron el camino de la emigración. Se fueron a Inglaterra y se convirtieron allí en jardineros, heladeros y camareros de restaurante. Marcharon a Alemania a hacer los trabajos más pesados, y a Suiza, a mantener limpio el país y fabricar relojes de cucú. Emigraron a Francia, a trabajar como pinches de cocina, y a barrer en las fábricas de confección. Se fueron al Brasil, a talar árboles en la selva, y algunos optaron por los fríos inviernos de Escandinavia. Y, como es natural, hubo unos pocos afortunados reclutados por Clemenza para servir a las órdenes de la familia Corleón en los Estados Unidos. Esos fueron los que tuvieron más suerte. Y, de ese modo, Sicilia se convirtió en una tierra de viejos, de niños y de viudas producto de la vendeta económica. Las aldeas con sus casas de piedra ya no proporcionaban jornaleros para las fincas de los ricos, y los ricos también se resentían de la situación. El único que prosperaba era Don Croce. Gaspar E. Aspanu Picciotta fue juzgado por sus crímenes como bandido y condenado a cadena perpetua en la cárcel de Ucciardone. Pero todos estaban de acuerdo en que se le concedería el indulto. Su único temor era que acabaran con él estando en la cárcel. En su condición de asesino de Giuliano, era un hombre marcado, pero el ansiado indulto no llegaba. Entonces mandó a decir a Don Croce que revelaría todos los contactos que había mantenido la banda con Tretza, y los acuerdos entre el nuevo primer ministro y Giuliano sobre la matanza de Portela de Legginestre. La mañana siguiente al acceso del exministro Tretza al cargo del primer ministro de Italia, Aspanu Picciotta se levantó a las 8. Disponía de una amplia celda llena de plantas, y unos grandes bastidores para realizar los bordados que había aprendido a hacer durante su estancia en la cárcel. La brillante seda de los dibujos le tranquilizaba mucho el espíritu, porque ahora pensaba a menudo en su infancia con Turi Giuliano, y en el amor que ambos se profesaban. Picciotta se preparó el café de la mañana y se lo bebió. Temía que le envenenaran y, por consiguiente, todo lo que había en aquella taza se lo había traído su familia. La comida de la cárcel se la daba a probar primero en pequeñas dosis al oro que tenía en una jaula. Y, para los casos de emergencia, guardaba en uno de los estantes junto con las agujas y las telas para bordar una enorme botella de aceite de oliva. Pensaba que, bebiéndose la entera, contrarrestaría los efectos del veneno o podría vomitarlo. No temía ningún otro tipo de violencia porque estaba muy bien guardado. Solo se acercaban a la puerta de su celda los visitantes que la autorizaba, ya que nunca le permitían salir. Esperó pacientemente a que el oro comiera y digiriera la comida, y después desayunó con buen apetito. Héctor Adonis abandonó su apartamento de Palermo y tomó el tranvía para dirigirse a la cárcel de Uxiardone. El sol de febrero ya calentaba demasiado, a pesar de ser las primeras horas de la mañana, y lamentó haberse puesto el traje negro y la corbata. De todos modos, pensó que la ocasión le exigía vestir correctamente. Tocó el importante papel que guardaba en el bolsillo, interior de la chaqueta, hundido hasta el mismo fondo. Mientras atravesaba la ciudad, sintió que el espectro de Giuliano le acompañaba. Recordó la mañana en que vio volar por los aires un tranvía lleno de carabinieri, una de las acciones de represalia de Giuliano por el hecho de que hubieran encerrado a sus padres en aquella cárcel. Volvió a preguntarse cómo era posible que aquel bondadoso muchacho a quien había enseñado a leer los clásicos hubiera cometido un acto tan espantoso. Ahora, aunque los muros de los edificios estaban limpios, él seguía viendo en su imaginación las atrevidas pintadas en rojo de Viva Giuliano, que tan a menudo los ensuciaban antes. En fin, su ahijado no había vivido. Sin embargo, lo que más le dolía a Donis era que lo hubiera asesinado su amigo de la infancia. Por eso se alegró mucho de que le encomendaran la tarea de entregar la nota que llevaba en el bolsillo. La nota se la había enviado Don Croce con instrucciones muy precisas. El tranvía se detuvo frente al alargado edificio de ladrillo de la prisión de Ucciardone, separado de la calle por un muro de piedra con un remate de alambre de púas. Unos guardias vigilaban la entrada y, a lo largo de todo el perímetro del muro, patrullaban agentes de policía fuertemente armados. Héctor a Donis, con todos los documentos necesarios en la mano, entró en el recinto y, acompañado por un guardia especial, se dirigió a la farmacia de la cárcel. Allí la recibió el farmacéutico, un hombre apellidado Cuto. Cuto llevaba una inmaculada bata blanca sobre un traje de calle con corbata. Obedeciendo también a alguna sutil consideración psicológica, había decidido vestirse con especial esmero. Saludó cordialmente a Héctor a Donis y ambos se sentaron a esperar. ¿Ha estado tomando a Spano su medicina con regularidad? Preguntó Héctor a Donis. Pichota tenía que tomar estreptromicina para la tuberculosis. Ya lo creo, contestó Cucto. Cuida mucho de su salud. Hasta ha dejado de fumar. He observado una cosa muy curiosa en nuestros presos. Cuando están libres, maltratan su salud. Fuman demasiado, se emborrachan y fornican sin parar. No duermen lo necesario y no hacen suficiente ejercicio. Y después, cuando se tienen que pasar el resto de su vida en la cárcel, hacen flexiones, abandonan el tabaco, vigilan su dieta y son moderados en todas sus cosas. Quizás sea porque les ofrecen menos oportunidades, dijo Héctor a Donis. Oh, no, no, protestó Cucto. Aquí en Uxerdone pueden tener todo lo que quieran. Los guardias son pobres y los presos ricos. Por consiguiente, es natural que el dinero cambie de manos. Aquí pueden entregarse a todos los vicios. A Donis miró a su alrededor. Había en la farmacia estantes llenos de medicamentos y grandes armarios de madera de roble donde se guardaban las vendas y el instrumental médico de emergencia. Ya que la farmacia hacía también las veces de sala de urgencias. En una pequeña habitación aparte, había incluso dos camas pulcramente preparadas. ¿Tienen dificultades para conseguirle los medicamentos? Quiso saber a Donis. No. Disponemos de un servicio especial. Ha entregado un nuevo frasco esta mañana. Con todos esos sellos especiales que ponen los americanos en los productos destinados a la exportación. Es un medicamento carísimo. Me extraña que las autoridades se tomen tantas molestias en conservarle la vida. Ambos hombres se miraron sonriendo. En su celda, Aspano Pichota tomó el frasco de estreptomicina y rompió toda su serie de complicados sellos. Midió la dosis y se la tragó. En la décima de segundo durante la cual pudo pensar, le sorprendió el amargo sabor. Después, su cuerpo se arqueó hacia atrás y se desplomó en el suelo. Su grito de dolor llevó al carcelero a entrar corriendo en la celda. Pichota estaba tratando de levantarse, luchando contra el espantoso dolor que le atenazaba el cuerpo. Mientras se acercaba tambaleándose al lugar en que aguardaba la botella de aceite de oliva, notó una terrible sensación de aspereza en la garganta. Su cuerpo volvió a arquearse hacia atrás mientras le gritaba al guardia. ¡Me ha envenenado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Después, antes de volver a desplomarse, experimentó un terrible exceso de furia por el hecho de que finalmente Don Croce hubiera conseguido engañarle. Dos guardias que llevaban el cuerpo de Pichota entraron corriendo en la farmacia, gritando que el preso había sido envenenado. Cucto les dijo que lo tendieran en una de las camas del cuartito y lo examinó. Después preparó rápidamente un vomitivo y se lo hizo tragar. A los guardias les pareció que estaba haciendo todo lo posible por salvar a Pichota. Solo Héctor Adoni sabía que el vomitivo era una débil solución que no podría servirle de nada a un moribundo. Adoni se acercó a la cama, sacó el papel que guardaba en el bolsillo interior de la chaqueta y lo mantuvo oculto en la palma de la mano. Después, con la excusa de ayudar al farmacéutico, deslizó subrextisiamente el papel en el interior de la camisa de Pichota. Mientras contemplaba el hermoso semblante del joven, pareció un rostro contraído por la pena, pero Adoni sabía que era una mueca provocada por un espantoso dolor. En su agonía, Pichota se había arrancado con los dientes una parte del bigotito. En aquel instante Héctor Adoni rezó una plegaria por su alma y se sintió invadido por una tristeza infinita. Recordó que aquel hombre y su ahijado solían correr por las colinas de Sicilia con los brazos enlazados, recitando los poemas de Roldán y Carlomagno. La nota fue encontrada en el cadáver seis horas más tarde, demasiado temprano para que los periódicos le incluyeran en sus noticias sobre la muerte de Pichota y para que se pudiera comentar en toda Sicilia. El trozo de papel que Héctor Adoni se había deslizado en el interior de la camisa de Aspanu decía lo siguiente, Así mueren todos los que traicionan a Juliano. Capítulo 31 En Sicilia, a poco dinero que uno tenga, no entierra a sus seres queridos en el suelo. Eso se considera una derrota demasiado definitiva, y la tierra de Sicilia ya ha sido responsable de demasiadas indignidades. De ahí que los cementerios estén llenos de pequeños mausoleos de piedra y mármol, unas diminutas edificaciones llamadas Congregazioni. Unas rejas de hierro protegen las entradas. Dentro están los nichos en los que se colocan los ataúdes, tras lo cual son sellados con cemento. Los que permanecen vacíos se reservan para otros miembros de la familia. Héctor Adoni se eligió un hermoso domingo, poco después de la muerte de Pichota, para visitar el cementerio de Montelepre. Allí se iba a reunir con Don Croce para rezar ante la tumba de Turi y Juliano. Y puesto que ambos tenían asuntos que discutir, ¿qué mejor lugar para llegar a una coincidencia de pareceres sin vanidad, para el perdón de las pasadas ofensas y para la discreción? ¿Y qué mejor lugar para felicitar a un colega por un trabajo bien hecho? Don Croce se había visto obligado a eliminar a Pichota porque tenía la lengua demasiado larga y demasiado buena la memoria. Y eligió a Héctor Adonis para dirigir con mano maestra el plan. La nota dejada en el cadáver fue una de las más ingeniosas ocurrencias del don. Por una parte, satisfacía a Adonis, y por otra, se hacía pasar un asesinato político por un acto de justicia romántica. Frente a la verja del cementerio, Héctor Adonis contempló cómo el chofer y los guardaespaldas ayudaban a Don Croce a descender del automóvil. La circunferencia del don se había ensanchado enormemente en el transcurso de un año, y el creciente volumen de su cuerpo parecía correr parejas con el inmenso poder que estaba adquiriendo. Los dos hombres cruzaron juntos la verja. Adonis levantó los ojos hacia el arco que la coronaba. En la estructura de hierro forjado podía leerse un mensaje muy apto para deudos satisfechos. Hemos sido como vosotros, y vosotros seréis como nosotros. Adonis sonrió ante aquel sarcástico desafío. Juliano nunca hubiera sido capaz de semejante crueldad. En cambio, eso era exactamente lo que Pichota hubiera gritado desde su tumba. Héctor Adonis ya no sentía hacia Pichota el amargo odio que había experimentado al morir Juliano. Se había vengado. Ahora los recordaba a los dos jugando, de niños, y más tarde, convirtiéndose juntos en forajidos. Don Croce y sus guardaespaldas se movían en grupo, sosteniéndose unos a otros en el pedregoso camino. El chofer llevaba un enorme ramo de flores que depositó ante la reja de la congregación, que albergaba los restos de Juliano. Don Croce arregló remilgadamente las flores y después contempló la pequeña fotografía de Juliano, fijada a la pared de piedra. Sus guardaespaldas le estaban sosteniendo para evitar que cayera. Don Croce se hirguió. Era un muchacho muy valiente. Dijo, todos hemos querido a Tur y Juliano, pero ¿cómo podíamos vivir con él? Él quería cambiar el mundo, ponerlo todo al revés. Amaba al hombre. ¿Y quién mató a más hombres que él? Creí en Dios y secuestró a un cardenal. Héctor Adonis estudió la fotografía. La habían tomado cuando Juliano contaba apenas 17 años, en el apogeo de su hermosura, junto al Mediterráneo. Su rostro poseía una dulzura que enamoraba y nadie le hubiera creído capaz de ordenar mil asesinatos y de enviar mil almas al infierno. ¡Ah, Sicilia, Sicilia! Pensó. Destruyes a tus mejores hombres y los llevas a la tumba. Brotan de tu tierra niños más bellos que los ángeles y se convierten en demonios. El mal florece en este suelo como las cañas y las chumberas. Y, sin embargo, ¿por qué había acudido allí Don Croce a poner flores en la tumba de Juliano? ¡Ah! exclamó el don. Si yo tuviera un hijo como Tur y Juliano, ¿qué imperio no dejaría en sus manos? ¿Quién sabe los triunfos que hubiera alcanzado? Héctor Adonis esbozó una sonrisa. Don Croce era sin duda un gran hombre, pero no tenía el menor sentido histórico. Don Croce tenía mil hijos que prolongarían su dominio, heredarían su astucia, saquearían Sicilia y corromperían Roma. Y él, Héctor Adonis, eminente profesor de literatura en la Universidad de Palermo, era uno de ellos. Héctor Adonis y Don Croce se volvieron para marcharse. Vieron delante del cementerio una larga hilera de cargos. Todos ellos con escenas pintadas en vivos colores de las leyendas de Tur y Juliano y Aspanu Pichota. El robo a la duquesa, la gran matanza de jefes de la mafia, el asesinato de Tur y por parte de Aspanu. Y a Héctor Adonis le pareció que lo sabía todo. Que Don Croce sería olvidado a pesar de su grandeza, y que Tur y Juliano permanecería vivo. Que la leyenda de Juliano se agigantaría y algunos creerían que no había muerto, sino que seguía vagando por los montes, y algún día regresaría para liberar a Sicilia de sus cadenas y de su miseria. En millares de polvorientas aldeas, los niños que aún no habían nacido rezarían por el alma y la resurrección de Juliano. Y Aspanu Pichota, con su perspicacia, ¿quién había de decir que, sin prestar atención cuanto Héctor Adonis recitaba las leyendas de Carlo Magno, Roldán y Oliveros, habría de seguir el camino contrario? De haber permanecido fiel, Pichota hubiera sido olvidado y el único protagonista de la leyenda hubiera sido Juliano. En cambio, por el hecho de haber cometido aquel horrendo crimen, ocuparía para siempre un lugar al lado de su querido Turi. Pichota sería enterrado en aquel mismo cementerio. Ambos contemplarían eternamente sus queridas montañas, aquellas mismas montañas que custodiaban el esqueleto de Aníbal, y en las que a ellos les había parecido oír el poderoso sonido del cuerno de Roldán al morir luchando contra los arracenos. Turi Juliano y Aspanu Pichota habían muerto jóvenes, pero seguirían viviendo, si no para siempre, si mucho más que Don Croce, o que él mismo, el profesor Héctor Adonis. Los dos hombres, el uno enorme y el otro minúsculo, abandonaron juntos el cementerio. Las verdes cintas de los huertos embancales circundaban las laderas de las montañas. Las blancas rocas fulguraban al sol, y un diminuto halcón rojo siciliano descendió hacia ellos, siguiendo la trayectoria de un luminoso rayo del Pastro Rey.